Poder estar en Viedma hoy es una decisión que tomamos en el Ministerio. Cuando nos pusimos a planificar este año el aniversario del festival, cuando sacábamos la cuenta, ya 10 años del festival, planteamos organizarlo de una manera diferente a como se venía organizando en los años anteriores. No sucedía cuando realizábamos los festivales en los años anteriores que no todas las escuelas podían participar. Se seleccionaban los cortos, buscábamos el mejor lugar, el mejor contexto, la mejor fiesta, la mejor convocatoria, pero no todas las escuelas podían participar. Y entendíamos que un programa que tiene una duración de 10 años, en los cuales no son tantos los programas que duran tanto tiempo, y por cómo las comunidades educativas han tomado como propio este programa, le dan año tras año un valor y un vuelo cada vez más alto, este año pensamos que el equipo iba a poner el cuerpo de otra manera y iba a empezar a recorrer la provincia. Y poder garantizar que todas las escuelas que han participado, todos los chicos y chicas que se han enganchado con este programa, puedan tener su festival, puedan participar de la proyección de cortos, puedan participar de los distintos talleres que se llevan adelante. Son más de 130 escuelas que han participado. Viedma, hay que decirlo, es una de las localidades que más cortos ha presentado, con 30, más de 30, con 30 cortos. Así que, felicitaciones a las escuelas, a las comunidades educativas, a los chicos y chicas que se han enganchado, a las familias, porque muchas veces participan las familias y principalmente, obviamente, a los equipos directivos, a los docentes que pueden colaborar, que trabajan mucho para enganchar a nuestros chicos y chicas en estos programas. Lo fundamental de esto es esto, que ustedes lo han hecho propio, que este programa tiene 10 años, que seguramente va a continuar, que ya ha dejado una huella, que las producciones sirven no solamente para enganchar a las escuelas, enganchar a nuevas promociones de estudiantes que quieran sumarse al programa, sino que también son elementos de trabajo pedagógico, son recursos que quedan para los establecimientos educativos que exceden a la provincia de Río Negro, que se utilizan en muchas otras jurisdicciones que han excedido al país también. Y entonces eso, la verdad, que nos llena de orgullo. Felicitaciones a las escuelas que han participado. Muchas gracias a los equipos directivos, docentes y no docentes que acompañan, a los chicos y chicas en el rodaje, en la escritura del guión, en armar el montaje, en darle un sentido a lo que se ha puesto de manifiesto, con estas temáticas que digo son disparadoras, pero que permiten que esta enseñanza, que este aprendizaje, que estas experiencias, que este ánimo que ponemos de manifiesto para vencer algunos miedos, para ponernos frente a una cámara, y para también generar las condiciones, que lo que siempre sucede en las escuelas, y con esto cierro ya, que en definitiva es despertar vocaciones. Cuando un programa genera todo esto, ¿cómo nos podemos darle continuidad? ¿Cómo no lo vamos a sentir como propio en la provincia? Pero también tratar de dejarlo en las escuelas para que esto continúe y cada vez crezca más. Felicitaciones nuevamente y bueno, que siga el evento. Felicitaciones, toda la tecnología y telefonía celular, amplia trayectoria en reparación de celulares. Lo nuevo en el mercado lo encontrás en El 2 Comunicaciones, Buenos Aires 247, Viedma. El 2 Comunicaciones, toda la tecnología y telefonía celular, amplia trayectoria en reparación de celulares. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma.